Estoy siguiendo a Jesucristo De este camino yo no desisto Estoy siguiendo a Jesucristo Atrás no vuelvo, no volveré No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros Y es hora de que aprovechemos más la bondad de Dios Es lo que hoy vamos a ver aquí Lo que Pedro enseña En el culto anterior hablamos de Primera de Pedro capítulo 2 Y vamos a seguir más tarde en la reunión Tenemos muchas cosas hoy por hacer en esta reunión Primero tendremos la novela de la vida real Y yo pregunto, Dios nos libre y guarde Pero si usted hiciera un examen de sangre Y comprobara que tiene hepatitis C Doctor, que tristeza Y si le dijeran, usted también tiene sida Misericordia doctor Si, esa persona vino a la iglesia Y Dios la curó completamente Dentro de poco vamos a hablar con Ada Hilton Porque Jesucristo actuó en su vida Y usted va a ver lo que Dios puede hacer Si lo hizo en la vida de Él, lo hará en su vida Y puede invitar a cualquier persona Que tiene ese tipo de sufrimiento a venir Porque es una cosa seria Ambos casos son terribles Y Dios es el mismo Él continúa hoy en el mismo trabajo De curar, de liberar Y ciertamente hoy va a cumplir su palabra Yo no sé por qué sufre usted Pero sé que Jesús cura Y Jesús puede hacer maravillas aquí hoy Él es el número uno hermanos Él es especial Si crees verás la gloria de Dios Amén Jesús Entonces vamos a la novela Algunos síntomas hicieron que Ada Hilton Sospechara que tenía algún problema de salud En esa época estaba auxiliando al pastor Jaime Aquí en la sede Y vi que estaba muy amarillo Los ojos hundidos Me estaba sintiendo débil Tenía un tono de piel amarillento Había adelgazado Con un aspecto de deprimido Entonces Me dijo que sentía algunos dolores en el estómago Me pidió que le ayudara Entonces sospeché que estuviera pasando algo más serio En el estómago Le sugerí que hiciera algunos exámenes Los hizo Y me di cuenta que había algo mal Entonces le pedí que repitiera los exámenes Los exámenes mostraron que Ada Hilton tenía serios problemas El virus de la hepatitis C y SIDA Antes de que Ada Hilton lo supiera yo me enteré La enfermera vino a hablar conmigo Porque no era una noticia fácil de dar ni de recibir Le dije Tendré que hablar con él El SIDA puede estar incubado durante 10 años Sin que el infectado manifieste síntomas de la enfermedad Ada Hilton descubrió que tenía SIDA en 2007 En esa época Él formaba parte de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios Hacía 4 años Él afirma que fue infectado antes de ese periodo Antes de venir a la Iglesia Tenía una vida sexual activa Pero siempre me previne Siempre usé preservativos Siempre me cuidé Entonces para mí también fue Me quedaba pensando Dios mío ¿Cómo vino a parar esa enfermedad en mí? A los 26 años Con el sueño de ser predicador del Evangelio En este ministerio Yo amo este ministerio Al que Dios me trajo Estaba viendo mi sueño desmoronarse Pensé que iba a morir Le preparé Le dije a Ada Hilton Es momento de que vivas Todo lo que predicas Todo lo que crees Sabemos que por la ciencia no hay cura El pastor Jaime Impuso sus manos en mi cabeza Oró por mí Y me dijo Ada Hilton Quédate tranquilo Vamos a buscar a Dios Resguárdate en Dios Porque Dios es poderoso Ada Hilton empezó a tener Un seguimiento médico Tenía que ir siempre allá Pasaba tres veces por semana Prácticamente los meses de diciembre y enero Tres veces por semana Iba al médico para ver cómo estaba mi inmunidad Pero yo orando a Dios Buscando a Dios Incluso un sábado por la mañana Estaba participando en un culto Estaba por dentro muy herido Luchando para seguir de pie También recibí una palabra El doctor Suárez Predicó una palabra de San Juan Que dice Conoceréis la verdad Y esta os hará libres El doctor dijo que Cuando realmente conocemos la verdad No hay sida No hay cáncer No hay tuberculosis Yo guardé esa palabra en mi corazón Y empecé a buscar a Dios Siempre Al llegar la noche Iba con unos amigos Al piso de arriba de la iglesia Y empezaba a orar Lloraba a los pies de Jesús Orando Buscando a Dios Todos los días Y hacía tratamiento En un hospital cercano Y llegué un día Para seguir Pasé con el doctor Paulo Que era el doctor Que cuidaba El área De sida Yo pasé con él Y cuando empezó A abrir mi expediente Para ver cómo estaba Mi carga viral Fuió un examen Que ya había hecho También ahí Porque cuando llegué Hice el examen Cuando llegué Pasaron unos Veinte o treinta días Y el resultado Había sido negativo La prueba de sida Y cuando el doctor Paulo La abrió Se quedó medio confundido Adailton Estoy viendo aquí Dos exámenes positivos Y uno negativo Esto puede ser Alguna confusión Voy a pedir que lo haga nuevamente Yo ya sabía Que Dios estaba actuando Adailton hizo más exámenes Y el resultado Sorprendió al médico Él estaba confundido Adailton Mira Es prácticamente imposible Está equivocado Esos primeros exámenes Según él Dijo que se habían equivocado Porque no tenía nada Cuando hice el tercer examen El resultado fue Sida negativo Y hepatitis C negativo Fue la primera vez Que presencié Una situación Como esa Nunca Yo vi una cura así Fue comprobado Que Dios entró en mi vida Esas cosas contribuyen Para la prédica del evangelio Yo digo siempre No busco al gigante Goliat Pero si se aparece Lo enfrentaré En el nombre de Jesús Es lo mismo con Adailton Apareció el gigante Lo enfrentó Salió vencedor Y ahora tiene más historias Que contar Estoy predicando la palabra de Dios Soy pastor de este ministerio Que es una bendición Solo tengo motivos Para agradecerle a Dios Y estoy muy feliz Con mi fe Sé que Nada más puede debilitar Mi creencia en Dios Porque Esos dos problemas Que vencí Creo que Nada me va a derrotar nunca En el nombre de Jesús Amén Adailton O sea Oro fue hacer el tercer examen Y fue negativo Si señor El cuarto fue negativo Fue negativo también Desde entonces Hizo alguno más Hizo uno hace dos meses Fue negativo también Y los síntomas Que usted tenía Si doctor La enfermera olvidó Mencionar que Al inicio Cuando estaba haciendo tratamiento Mi hígado ya estaba comprometido A causa de la hepatitis C Ya tenía un color muy diferente Muy amarillento Y Fui haciendo todo el tratamiento Y Dios me dio la victoria Hoy está libre De ambos Del SIDA Y de la hepatitis C Si de los dos Y su familia se enteró de todo Si solo se lo conté a mi familia Después de vencer al gigante Solo después de vencerlo Me lo propuse de corazón Solo le contaré a mi familia Cuando venza Después que vencía a los dos gigantes Le llamé a mi madre El doctor sin entender su fe Dijo que los exámenes Estaban mal Si El se quedó medio perplejo Enseguida Cuando abrió la carpeta Y vio que tenía Dos positivos Y uno negativo No lo entendió Dios mío ¿Quién te mandó acá? ¿Cuál fue el médico Que te mandó para acá? Pero yo sabía Que era Dios Entrando en mi vida Actuando ¿Y quién impide Cuando Dios actúa? Amén Jesús Gloria a Dios Adahilton Dígame una cosa ¿En qué iglesia está hoy? Ahora estoy aquí en la sede Doctor ¿Como obrero aquí? Sí Amén Continúe fiel a Jesús Amén Porque la verdad libera Y si usted tiene un problema igual Hermano Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Y si el problema es financiero Es lo mismo Y si es otra cosa Es lo mismo Jesucristo es el mismo Ayer, hoy y por los siglos Pero sólo ve la gloria de Dios El que cree Si usted cree Verá la gloria de Dios Quien no cree Anda perdido por ahí Vamos a la primera de Pedro Capítulo 2 Primera de Pedro Capítulo 2 En el culto anterior Nosotros estudiamos Sólo nos falta llegar A donde quiero llegar Y lo voy a leer Para poder entrar En la parte nueva Primera de Pedro 2 Versículo 1 Desechad pues Toda malicia Todo engaño Hipocresía Envidias Y toda maledicencia Hermanos Estas cinco cosas Están en nosotros Y debemos dejarlas ¿Cuáles son? Está aquí Toda malicia Maldad La tendencia a hacer Sufrir a los demás ¿Qué más? Todo engaño Ya saben que es eso Hipocresía También lo sabe Envidias También sabe Y toda maledicencia Todas No se puede Tener ni siquiera Una de esas cosas Entonces empieza A hacer lo que Dios Quiere que usted sea Versículo 2 Y desear Como niños Recién nacidos La leche espiritual No adulterada Para que por ella Crezcáis Para salvación Después de que usted Deja esas cosas Toma una actitud Y las deja Usted tiene que desear Como recién nacido El bebé que quiere Viverón de madrugada Empieza a llorar No sirve balancearlo Si le da chupete Lo escupe El dedito Él no quiere el dedito Lo que él Lo que él quiere es leche Usted tiene que estar Delante de Dios Dios yo quiero tu palabra Quiero entender Quiero crecer Ayúdame Usted debe desear Como niño Recién nacido Que no Que no entiende Calma hijo Shhh Que shishishinada Él quiere gritar Gritar Quiere su barriga llena Y usted quiere su espíritu Iluminado Dios yo quiero tener Esa bendición Eso ya lo vimos Entonces Pedro dijo Ya que habéis gustado La bondad del Señor Porque una cosa es oír Que Dios es benigno Y bondadoso Otra cosa es comprobarlo Una cosa es saber Que libera del pecado Y otra cosa Es que uno sea liberado Del pecado Y cuando el pecado venga Uno se aparta No, no No me quiero involucrar En eso Si usted ya probó Que Dios es benigno Aquí Pedro dice Dos cosas A las que le debe Prestar atención Acercándoos a Él Hermano Tiene que acercarse a Dios ¿Cómo lo hago doctor? Búsquelo Dios ya hizo su parte Enseñame a orar Aprenda con los hermanos Que saben orar Enseñame a evangelizar No, yo no sé hacerlo Si Quiero ir a las calles A dar folletos Quiero ir a hospitales A visitar enfermos Quiero visitar a los perdidos Entonces Eso hará Que usted crezca Hay gente Que cree que todos Deben trabajar Menos ellos Son los perezosos Espirituales No hablan Ni quieren trabajar Y Pablo dijo ¿Quién no trabaja Que no coma? Si no trabaja Dios no le dará comida Tiene que aprender Que tiene que conversar Con sus amigos Con conocidos Desconocidos Tiene que hacer La obra de Dios Entonces lo hace Ustedes evangelizan Claro En esta iglesia Hay un trabajo lindo Del que nunca oí hablar La gente va a las calles A evangelizar Van a evangelizar Visitan a los que viven En la calle Mendigos Visitan a personas Están haciendo Un trabajo lindo Y hay cosas Que usted puede hacer Y se acerca a Dios Dígale al Señor Dios Dios No me está gustando Mi situación Estoy volviendo A los pecados Del mundo Yo no quiero eso Y ya salí de allá Cuando se acerca A Dios Dios se acerca A usted Si no se acerca A Dios No se acerca Entonces le compete A usted Acercarse a Dios Acercándose a Él Piedra viva Desechada Ciertamente Por los hombres Pero para Dios Escogida Y preciosa Este es Jesús Vosotros también Como piedras vivas Sed edificados Como casa espiritual Y sacerdocio santo De esto les quiero hablar Usted tiene que ser Edificado Como casa espiritual La casa del Señor Dios Su cuerpo Tiene que ser El templo Del Espíritu Santo Si es el templo Del Espíritu Santo Usted no va a querer Consumir cocaína No va a querer Drogas No va a querer El chupete Del diablo El cigarrillo No va a querer La bebida alcohólica No va a querer Aquella mirada maliciosa Que examina La figura De los demás Usted no va a querer Ser infiel Deshonesto Mentiroso Será una casa espiritual Cerrará los ojos Dios Quiero tener comunión Usted se emociona Dios habla A través de usted Entonces usted Tiene que ser Edificado Como casa espiritual Usted no va a mirar Quien está mal vestido Aquí Quien está en el error Va a buscar A quien necesita Una palabra de fe En vez de pasar El tiempo Siendo fiscal De la sociedad O creyendo Que lo es Pasará el tiempo Ayudando a las personas Porque usted Es casa espiritual Quien habita En su corazón No es la lujuria La lascivia La sensualidad Quien habita Es el Espíritu Santo De Dios Que le oye Que hace que usted Se dedique A su obra Siendo edificado Casa espiritual Y sacerdocio Santo Usted va a empezar A ser un sacerdote Del Señor Dios Usted va a aprender A entrar delante De Dios Y ministrar Al Señor Porque la mayoría De los llamados Cristianos Solo quieren Que Dios Ministre Para ellos Dios Necesito la cura Necesito prosperidad Quiero empleo Para mi hijo Quiero un auto Para Jorgito Quiero una motoneta Para María Quiero zapatos Para mí Quiero esto Pero se olvidan Que ministrando A Dios Viene todo Dios Que sacerdote De Dios Como voy a poder Ministrar Abrir mi corazón Sentir tu presencia Y el mismo Dios Le enseña De repente Usted pasa A ser una persona A la que Dios Le considera útil Durante una charla Amigos Que tal si buscamos A Dios hoy Aquí en casa Pero nunca lo hicimos Vamos a buscarlo Tómense de las manos Ahora y vamos a orar Así entra En la presencia De Dios Y ministra Al Espíritu De Dios Simplemente Usted deja Que Dios Le use Para ministrar A Dios Y Dios Ministra A través de usted Y usted se vuelve Un profeta Para esas personas Bendice aquí Bendice acá Entonces su deseo Que es maligno Mire La peor cosa Es el deseo Del hombre Su deseo Nunca va a ser igual Al deseo De Dios Su deseo Le va a llevar Al infierno Pero si hace Que muera Su deseo Y hace que el deseo De Dios Fortalezca De que le servirá Al hombre Ganar todo el mundo Si pierde su alma Hay gente Hay gente Que no piensa En eso Es su deseo Dios Me va a prosperar Tengo que triunfar En la vida Dios Yo no quiero Tener nada Quiero ser tu adorador Si me quieres Dar una casa Dos Diez Doscientos Mil Diez mil Cien mil Lo que tú quieres Si no igual Soy feliz contigo Yo quiero sentirte Si vives en mí Yo estando en ti Y tú en mí Lo que pida Me lo darás Y usted será edificado Como casa espiritual Y sacerdocio santo La gente le mira A los ojos Y lo sabe Ese es un hombre De Dios Una mujer De Dios Aquí hay un siervo Del Señor Dios Yo puedo confiar En esa persona Hermano Hermana Necesito una oración ¿Para qué? Vamos a orar ahora hermano Ora, ora Y Dios responde Cuando usted esté Delante de Jesús Va a recibir Un abrazo de Jesús Siervo fiel Siervo que hizo Mi voluntad No hicimos Todo lo que teníamos Que hacer Pero por lo menos Acertamos En la mayor parte De las cosas Entonces que hoy Usted empieza A pedirle a Dios Yo quiero ser Casa espiritual Edificada Y sacerdocio santo ¿Para qué? Para ofrecer Sacrificios Espirituales Aceptables A Dios Por medio De Jesucristo Diga gracias A Dios Baje la cabeza Y cierre los ojos En casa Hagan lo mismo Padre Oro por todas Estas personas Oro por quienes Actualmente Están Enfrentando Varias dificultades Hay personas Que están pasando Por momentos Difíciles Están angustiados En aprietos En desesperación En aflicción Oro Oro Dios mío Por las personas Que tienen problemas En los pies Como la señora Que está a punto De perder el pie Padre Dios mío Interven Muchas veces El problema No es en el pie Sino en el páncreas En la tiroides El problema Está en los intestinos De esa persona Y repercute En otra parte Del cuerpo Ven Padre A sacar Todo lo que no es tuyo A destruir La fuerza maligna Si usted ora Dios le atiende Padre La persona Que está mal De la rodilla Cúrala ahora Voy a usar Tu poder Para tu gloria En el nombre De Jesucristo Que esta vida Cambie A partir de ahora Yo rompo Todo el poder Del mal Sobre esta persona Deshago Cualquier obra De hechicería De brujería De magia negra Yo ahora Determino Y digo Mal Sal de esta vida Y no vuelvas Nunca más En el nombre De Jesús Y ustedes digan Yo creo Señor No volveré No volveré No volveré